¡Hola pues! Hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión les grabé un día conmigo lo que hago normalmente en mi día a día aquí viviendo en la Ciudad de México. Así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar. Hoy es esos días que tengo demasiada flojera levantarme. Quisiera solo existir. Les contaba que quería como romantizar un poquito más las mañanas porque hay días que me levanto como tengo que ir con flojera y así. Y no es tengo, tengo que ir, es quiero ir, ¿saben? Entonces pues ya ahorita me lavé la carita, nos vamos a hacer la skin care. Acabo de llegar a México, la neta está rico. No es comercial de YouTube pero pues sí me gusta la verdad. Siempre me pongo a pensar y digo, a ver, o sea, las cosas no van a pasar por arte de magia. O sea, si yo quiero como unas pibornotas o mantenerme saludable o así, no va a pasar si me quedo en la cama. Y yo sé, o sea, yo sé que a veces da flojera, la rutina, la constancia, pero probablemente al final trae resultados y que las cosas las debemos hacer por nosotros mismos. Como que muchas veces como de que, ay, terminé con mi ex y me voy a meter al gimnasio. Bueno, pues sí, ok, sí sirve como motivación, que en realidad tú eres tu única prioridad y que realmente haces las cosas por ti. Vas al gimnasio porque quieres tener un cuerpo increíble para sentirte bien contigo misma, no para los demás. Quiero hablar más en los vlogs, porque casi todo es voice-off y dura bien poquito, entonces siento que si hablo duran un poco más. Pero neta cuando me pongo a editar digo, ¿por qué dije tanta cosa? Son las 9 y 47 de la mañana. Oigan, me vine en el Metrobús, es este camión que es súper barato, vale 6 pesos y se va por toda una avenida. Y ahorita les voy a enseñar el ángel y como ya es octubre. Ustedes no son mexicanos, el cempasuchil es una flor. ¡Ay, puedo cruzar! ¡No sabía! Ese es el cempasuchil, es una flor. Y lo llenan todo. Vean, ese es el ángel de la independencia. Ah, les estaba contando que a mí sí me gusta caminar mucho y hay veces que ahorita corro para llegar más rápido. Y otra cosa que me pasa es que aquí en la Ciudad de México hay muchos puestos de comida y siempre quiero comer. Pero nunca traigo efectivo, así que nunca, nunca como, sí. Pero por ejemplo, ahorita se me antojó un jugo, se me antojó unos tacos de canasta. Posiblemente el taco de canasta sí lo hubiera completado porque no es tan caro. Pero no, porque queremos ser fit. Vean, según mi mapa, la panadería Rosetta está aquí a la vuelta. Y esta panadería fueron los Jonas Brothers y así va mucha gente. Y hoy es martes, no creo que esté tan lleno. ¿Qué tal si vamos? Queremos ser fit. Me ha ido hambre, son las 12. Y aparte acabo de salir del gym, tengo que comer algo sí o sí. ¿Puedo cruzar? Sí, está en rojo. Bueno, me lo merezco. Así siempre dice mi mamá, mínimo me lo merecía. Gracias. ¿Qué pediré? Bueno, video probando mi jugo. Vean qué rico. Son unos 3 de la tarde, acabo de llegar a mi casa. Me senté un ratito a terminar de subir unos TikToks. Y ahorita me voy a poner a acomodar todo. Lo bueno es que ya tengo la comida hecha porque ayer hice picadillo. Entonces ya no voy a tener que cocinar. Bonis, pues ya me bañé. Ahorita nada más me bañé, me hice el skincare. Acomodé todo ya por fin. Ahorita estoy un poquito cansada. Oigan, quiero enseñarles a mis roomies, presentárselas oficialmente en el canal ahorita que se andan arreglando. Like is up. Aquí les voy a dejar su arroba para que la sigan. Van a ir a... ¿Dónde van, amigas? A Fashion Week. ¡Yay! Pero me faltó la... Me faltó la chirimiquis. Bonis, así quedó a la cena. Cenando picadillo y videollamando con... Digan hola, Bonis. Hola, Bonis. Bueno, pues después de cenar me habló mi mamá y me contó que una de mis vetas estaba enferma. Así que pues terminé el video ahí porque me puse a llorar. Y nada, espero les haya gustado. Dejenme en los comentarios si les gustaría ver más vlogs. Porque me quiero comprar una cámara de vlogs, pero quiero saber si ustedes quieren ver más. Pues para aprovechar la compra. Así que déjenme en los comentarios si quieren más vlogs. No olviden dejar su like, suscribirse en el botoncito rojo. Y activar la campanita para que les avise enseguida cuando suba otro nuevo video. Sin nada más que decir, los quiero. Besos. Bye.